¿Tú te acostarías con una persona que tuviera una ideología política contraria a la tuya? Sí. Sí, ¿eh? Sí. Tenéis una cita esta noche y la persona con la que quedáis os dice que tiene una ideología política contraria a la vuestra. ¿Qué hacéis? ¿Seguís con la cita, conocéis a la persona o lo dais por perdido? Yo no lo doy por perdido. ¿Tú no lo das? No, no. Yo respeto las opiniones. Es un red flag bastante importante. Sí, depende de la ideología también, claro. ¿Tú tendrías una cita con alguien que tiene una ideología política muy distinta o contraria a la tuya? No. No. ¿No te lo has pensado ni un segundo? Le doy una oportunidad. O sea, ¿te daría igual? No sé si me daría igual, pero trataría de evitar el tema. Ah, vale. O sea, escogerías el bulto. Vamos a hablar de otras cosas. Y vería si, digamos, hay coincidencias en otros temas y demás. ¿Si fuera solo para una noche, lo harías o tampoco? Sí. ¿Para una noche sí, pero para conocerle no? Si fuera algo así puntual, pues sí, pero si no, para algo más, no. ¿Conocer profundamente o poderte enamorar de una persona con otra ideología política? ¿Creo que sí podrías? No creo que tendría una relación de largo plazo con alguien que políticamente no somos de acuerdo. Creo que sería bastante difícil llegar a un entendimiento en plan que nosotros encajásemos. Yo creo que acabaría y ya está. Block. No, 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 no ¡Gracias!